¡Suscríbete! Amor, ¿tú puedes? Uy, vamos a pisarte encima Amor, yo te estoy oyendo desde aquí, te estoy mandando un montón de ánimo Uy, amor, amor, venga, por favor No, ay, por favor Ay, amor, yo así no lo dejé dormir a usted Bueno, yo estoy bien con eso Amor, es café ¿Es café? Es café y grano Ni siquiera es verde ¿Y qué importa el color? Uy, ¿cómo que me...? ¡Qué racista! ¿Cierto que sí? A ver, a ver, racista de gris ¿Ya lo veo? No, dale que tú puedes ¡Tú puedes! ¡Ánimo! ¡No corré! ¡No corré! Ay, Jennifer, esa cosita ensé ¡Cuánto es el video! Esa cosita ensé ¡No, no, no, no! ¿Ya qué hago? Ya qué haces, yo no sé, digamos usted ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Está muy bien! Sí ¡Sí! ¡Hágalo, después! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¿Por qué hice esto? ¡Sí! ¡Ay, no, amor! Jennifer, hágale rápido que lo va a ahogar lo va a matar Ay, no, 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 quieto Miércoles, no, no, pero miércoles me ayuda Quieres ir a sacarlo, no, no, no Jennifer, van a ir delante, van a ir delante Van a creer que le estoy haciendo algo Lo saqué, lo saqué, lo voy a liberar Jennifer, venga, muéstrame Ay, Jennifer, ¿es en serio? ¿Ese es su drama? Jennifer, eso no mide ni dos centímetros Me suda, me suda ¿Y el vaso? ¿Qué? ¿Usted no necesita el vaso? Eh, mami, lo hice por usted Por vida, pues gracias ¿Por qué no lo dejó dormir? Uno, dos No, 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 la verdad ¿Cuándo stalkeaste a alguien por última vez? ¿Y quién fue ese alguien? Si no responde, ¿qué pasa? Lo calviamos Háganle, güey, háganle, güey ¿Qué es el drama? Ahorita por la mañana ¿A quién? Siga, siga No, 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 vale Ahorita por la mañana Ayer, ayer, ayer Ahorita me pone el mío Ahorita me pone el mío Uno ¿Qué? De verdad, ya tre Un reto Vaya, coja mi cepillo sal Échale jabón Y lávese los nietos con eso Jabón y losión Jabón y losión, digo No No, pues si quiere Puede poseese de una vez ahí Huele más rico este cepillo No, pues Pero usted me cepilla No, pero ahora Uno comienza por las muelas Las muelas, las muelas Cierra la boca, cierre las billetes Cierra el rito. ¡Ah! 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 ¡Está jorreando! ¡Ay, no! Aquí le saca la boca. ¡Caste! ¿Quién lo salió? ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, eh! ¡Ahora de un ajo! ¡Leto! ¡Eso! ¡Leto! ¡Leto! Muestre su historial de Google. Lo que se busque en Google. ¡Muestre! ¡Ah! Yo con los háboles ya preparé todo seguro. Mi Google, no queda de historia. ¡Ay! ¡Ah! ¡Pues, pues! ¿Sabe, sabe qué? ¿Qué? Historia que vio o que vio, todo se borra naturalmente. ¡Eeeeh! O sea, ayer me... Ustedes no van a saber. Si yo busqué... Aciético... ¿Cuántos centímetros? Ayer... No van a saber. Yo no puedo buscar eso. Pero si todo el mundo dice que aciético tiene chiquitínico, por eso yo... No, yo no quiero nada en historia acá. Venga, yo miro la cosa. Miramos... ¡Ah! 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 ¡Qué emocionante! Miramos historia. ¿Usted a quién ha buscado recientemente? ¡Ah! 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 ¡Ya va corriendo así! Todos los retos. Bien. ¿Verdad o reto? Reto, reto. Reto, reto. Ahora, la foto. Y haga así. Y al azar la foto, que salga a la Instagram. ¡Ah! ¡Osculta, oculta, oculta! ¡Osculta, oculta, oculta! ¡Lija, lija, lija! ¡Ya! ¿Foto de pasaporte o qué? Sin nada, así, así. ¡Qué verdad es posible! ¡Jajajajaja! ¿Se va a ayudar? Cintia, ¿sí es? Tu hermano. ¡Qué vendido, parece! Sí, sí, sí. Yo solo ayudé, ya estoy experto, ya ni siquiera lo mire, corta, mira. ¡Ush! ¡Ush! ¿Te lo marcas por favor? ¿Te lo marco? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Mi persona es en serio! ¡Como mi hijo de p***! ¡P***! ¡P***! ¡A ver! ¡Ay! 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 ¡C***! ¡C***! ¡P***! ¡Ay! ¡Juego! Aprovecha ¡ni media! ¡NOOOOOO! ¡Me tiene miedo, mete! ¡Ojo, no, no! ¡Dati! ¡Que! ¡Talo! 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 ¡Ahhh! ¡Están muy chistos, hijo! ¡Están muy chistos! ¡Están de esquimaxi! A lo sí, tío, no me contestan. ¡Ahhh! ¡Pero, por favor! ¡Ahhh! ¡Cuidado! ¡Muy desco! ¡No, no, no, no! Dani, no es desocupado. Yo me ganó la vida así y ya le dije. ¡Es mi trabajo! Y si usted se enoja, me está discriminando. ¡Coma! ¡Coma! ¡Amarrasela! ¡A ver, sí, usted está muy rico! ¡Amarrasela, sí, juega! Jugar con los genitales es su trabajo. La que... ¡En esas paginitas! ¡Ahhh! ¡Yo también ayudé! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Ahhh! Dani, hágale, quítelo que hay otra sorpresita. La vida es un proceso. ¡Va, Cintia! Lo hago y consejo mientras hace eso. Tengo un presentimiento. Yo voy a probar si ya puede contestarme o no. ¡Mentira! ¡Ay, Cucho! ¡Cucho, usted está acabando una tumba a la hijo de madre! ¡A lo bien! ¿Qué me aguantó a hacer ese papel? Es lo que estoy pensando. Y me recoge la basura, Cintia. ¡A lo bien! La pieza estaba limpia. Vea. Me recoge la basura. ¡Ahhh! 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 La verdad, el que tiene el código de CINI, yo no sé nada. ¡Yo! ¡Yo no sé nada! ¡No me sé culpa a mí! ¡No me toquilo! ¡Qué ****! ¡Me pasa el código! ¡Me pasa el código! Si no tienes, la col... ¡Yo juro que no tengo! ¡Yo me he hecho jure por bufetán! ¡Juro por bufetán! mentiroso fue tu ya pero si se me bloquea le meto pero el dedo y lo saquen adentro lo que tiene es a ver